La Galería Patinoa Royal en Bélgica ofrece hasta el próximo 17 de junio la primera retrospectiva en Europa de la artista textil colombiana Olga de Amaral, nombrada por el Museo de Arte y Diseño de Nueva York como artista visionaria del año en 2005. Bajo el título Olga de Amaral, la luz del espíritu, la muestra traza un recorrido por los últimos 15 años de la obra de la artista colombiana, mostrando el profundo trabajo de investigación que la motiva y la fertilidad de su creación, conocida internacionalmente por transponer a la tapicería la abstracción geométrica latinoamericana. En su estudio en Bogotá, la artista de 86 años, todavía activa, deshilacha correas, las baña en yeso, recompone, las cubre en oro y transforma, así, trozos de tela en obras de arte de inspiración precolombiana. Hilos de algodón y papel japón son las otras materias primas de preferencia para sus obras, resaltadas siempre coloridos con pigmentos naturales como el índigo y el amaranto. El director y conservador de la Galería Constantin Charriot destacó el carácter interporal de las obras de la artista colombiana que, aunque pueden ser clasificadas como tapicería decorativa, son verdaderas esculturas textiles que comportan una enorme espiritualidad. Las 45 piezas expuestas en la Galería Patinoa Royal de Bruselas, que están valoradas entre 80.000 y 500.000 euros, son actualmente parte de las colecciones de más de 40 museos, entre ellos el propio Met y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París, el Museo de Arte Moderno de Kioto o el Museo Beliver de Zurich. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.